Faltan 14 horas para que el mundo viva el evento astronómico del año. La Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, generando un espectacular eclipse total del astro rey. La sombra del satélite tapará el astro y esto causará una pequeña noche que cruzará diagonalmente por todo Estados Unidos. De oeste a este terminará en Cabo Verde, en el Océano Atlántico, un fenómeno que no ocurre en Norteamérica desde el año 1918. Según la NASA, el eclipse solar podrá observarse de manera parcial en buena parte de Europa Occidental, así como en América Central, el norte de Suramérica, el norte de África y nordeste de Rusia. En Colombia se podrá observar de manera parcial desde el mediodía y finalizará tres horas después y el sol solo se oscurecerá en un 24% en Bogotá, sin embargo, en Río Hacha podría llegar hasta un 51%. En la capital del país, los expertos aficionados a la astronomía podrán asistir de manera gratuita al Parque de Ciudad Montes en la localidad de Puente Aranda, donde los asistentes podrán encontrar talleres de observación, entre otras actividades. Recuerde que por su seguridad no debe ver de manera directa el eclipse, tampoco con gafas de sol, ni a través de radiografías, ni con binoculares o telescopios que no tengan los filtros estipulados.